Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, espero se encuentren bien. Yo soy Luis y les doy la bienvenida una vez más a este su canal Insomnio, un canal dedicado a todos los sucesos paranormales. Esta noche, después de una larga plática que tuvimos Alex y yo, decidimos presentarles esta historia, la cual está llena de un tono muy escalofriante, francamente bastante perturbador y bueno, más adelante se darán cuenta por qué. Así que espero que la disfruten, pónganse cómodos y esta es la historia de la hiena de Querétaro, la terrible noche. El domingo 24 de abril de 1989, un trágico hecho conmocionó a Querétaro. Sus habitantes se enterarían por los medios de comunicación del sangriento asesinato de tres menores a manos de su madre. Horas antes, en la noche del 23, Claudia Mijango se había llamado a su amiga Verónica Vázquez para decirle que escuchaba y veía cosas, ángeles y demonios que le habían advertido que Mazatlán se había caído y que todo Querétaro era un espíritu. Vázquez le dijo que se tranquilizara, que todo estaba bien y que al otro día, por la mañana, ella iría a visitarla. Cuando llegó aproximadamente a las 8 de la mañana a la casa marcada con el 408 de la calle Hacienda en la colonia Jardines, los hechos pues fueron totalmente escalofriantes. Las paredes ensangrentadas le advirtieron que algo estaba muy mal. Caminó por la casa y se encontró con el cuerpo de Alfredito, de 6 años, el hijo menor de Mijangos. Él quedó a la mitad de la escalera con un charco de sangre alrededor. En las paredes había huella de manos y en el piso charcos de sangre. Al ver la horrible escena, Vilchis llamó a la policía y al padre de los niños, Alfredo Castaño. Un día antes, Castaño se había llevado a una quermesa escolar a sus tres hijos. Al terminar el evento, los había regresado a la casa donde vivían con su madre y él se retiró. Desde hace meses, Claudia y Alfredo se encontraban en un proceso de divorcio. Por eso, ya no compartían la casa. Los peritos encontraron dos cuerpos más en la vivienda. El de Claudia, la hija mayor de 11 años, y el de María Belén, de 9. A María Belén la encontraron en su habitación, apuñalada en numerosas ocasiones. Al lado, su madre estaba dormida con sangre en la ropa y con un cuchillo junto a ella. Al llegar los policías, la despertaron. La enviaron de inmediato al hospital por estado de shock. Ella presentaba desconcertez de lo que había pasado. En el hospital, después de horas, cuando despertó, agentes ministeriales empezaron a preguntarle qué había pasado. Ella solo decía que tenía que ir por sus hijos a la escuela, que la dejaran ir. Mientras tanto, las autoridades retuvieron a Alfredo Castaños, creyendo lo responsable de los hechos. Declaró lo que él sabía. Yo los había llevado un día antes, en la noche, después de la carmesa a la casa de su madre, Claudia Mijangos. Cuando los dejó, discutió con ella una vez más. Era cosa habitual desde hace mucho tiempo. Él le dijo que volverían, que podían arreglar las cosas, pero ella una vez más lo rechazó. Eso fue todo lo que sabía de aquellas horas en las que sucedió el terrible multihomicidio. Castaños sabía más, pero no lo relacionó. Sabía que una de las causas por las que se estaban divorciando era porque Claudia se había enamorado de otro hombre. Claudia, que estudió administración y fue reina de belleza en su natal, Sinaloa, se había mudado con Alfredo unos años atrás a Querétaro. Montó una exclusiva tienda de ropa de mujer en el centro de la ciudad, con la onerosa herencia que había recibido debido a la muerte de sus padres, y metió a sus hijos a una escuela católica, el colegio Fray Luis de León, en donde hasta la fecha imparten las clases padres de la Orden de los Agustinos Recoletos. Todo era perfecto, con una familia bonita, estabilidad económica y sus hijos creciendo. Parecía que la vida le sonreía. Por eso quería regresar a la comunidad, algo de lo bueno que ella tenía. Mijango se acercó a la escuela de sus hijos y se ofreció a dar las clases de ética y catecismo. Ahí conoció al padre Ramón. El padre Ramón era un tipazo, así lo definían, además de joven y amable. Claudia cada vez se alejaba más de su esposo, y era habitual encontrarla en la escuela. En las clases de catecismo, al padre Ramón tampoco le era indiferente y comenzaron un romance. O al menos eso apuntan versiones, porque la escuela jamás dijo nada al respecto, pero tampoco lo negó. Únicamente la arquidiócesis de Querétaro tramitó el cambio del padre Ramón después de los asesinatos. De esta relación prohibida sabía el director de la escuela, el padre Rigoberto. Tanto así que habló del tema con el mismo padre Ramón y con el esposo de Claudia. El padre Rigoberto le recomendó a Alfredo que él fuera quien se quedara con la custodia de los niños, no su madre. Al parecer, después de estas advertencias o pláticas que tuvo el padre Ramón con el director de la escuela, él ya no quiso continuar con el idilio que mantenía con Mijangos. También le pasaba demasiado la traición a los votos que había hecho cuando se ordenó sacerdote. Por toda esta complicación, el padre Ramón decidió terminar con la relación. Claudia no lo tomó nada bien. Lo buscaba, lo seguía, diría años más tarde el padre Rigoberto. Claudia entonces empezó a hablar de que escuchaba voces, que eran ángeles que le decían que tenía que estar juntos. Ella nunca perdió la esperanza de estar con el padre Ramón. Según dicen los peritos, este evento fue tan fuerte para ella que detonó los problemas de salud mental que venían arrastrando. Su amiga Adriana cuenta que con sus hijos siempre fue cariñosa, que con la gente muy amable, pero unos meses antes mostraba actitudes extrañas, pero nunca violentas. Sin embargo, el terapeuta de la pareja al que habían estado acudiendo, Claudia y Alfredo, en un intento desesperado de él de recuperar su matrimonio, contó que se había advertido conductas violentas en Mijangos, pero nunca pensó que escalaran tanto, pues eran durante la terapia en donde los dos discutían y se levantaban la voz. El terapeuta les recomendó que se divorciaran, por lo dañado que estaba ya su relación. El mayor episodio de violencia que había ocurrido hasta entonces por parte de Claudia fue la vez que a medianoche sacó a Alfredo al patio de la casa y lo dejó ahí en calzones por horas. Claudia Mijangos buscó entonces desesperadamente la anulación de su matrimonio, pero no había argumentos suficientes y esto la frustró. Ella seguía muy enamorada del padre Ramón y no entendía por qué no podían estar juntos. El 23 de abril, cuando Alfredo regresó a sus hijos a la casa, Claudia y él tuvieron una discusión muy fuerte. Le dijo que sabía del romance que tenían con el padre y se lo reprochó. Aún así, él quería regresar con ella. Ella no negó la aventura, en cambio, defendió el amor que tenía por el padre Ramón. Los gritos los escucharon los vecinos, pero no intervinieron. Alfredo esa noche se retiró. A la mañana siguiente, en el interior de la casa, se presentaba una escena que parecía sacada de una película de horror. El piso de la sala y las escaleras que iban hacia la planta alta estaban manchadas de sangre, al igual que el pasillo entre la recámara principal, la recámara del pequeño Alfredo, la recámara de las niñas y el baño. Los investigadores afirman que por lo menos había 10 litros de sangre distribuidos por la casa. La puerta de la alcoba estaba entreabierta y el cuadro que se ofrecía a los ojos era aterrador. En la esquina de la recámara, sobre un sillón, dos cuchillos de cocina, uno de 40 centímetros y el otro de 33 centímetros, ambos con cachas de madera color café. Un tercer cuchillo de 31 centímetros se halló en la recámara de las hermanas. Ahí, Claudia y Ana, caídas sobre la alfombra y llenas de sangre. En la madrugada del 24 de abril, las voces al interior de la cabeza de la exreina de belleza no paraban de hablarle. Le dijeron que sus niños eran demonios, que impedían que estuvieran con el padre Ramón, por eso ella los mató. Mikangos fue interrogada y no recordaba lo ocurrido. Parecía desconocer el destino final de sus hijos. Según el interrogatorio, deliraba, diciendo que sus hijos dormían y ella debía preparar el desayuno. Luego cambiaba la angustia por tener que ir por ellos al colegio. Todas las investigaciones aparecían muchos, muchos problemas psicológicos. Ella presentaba por lo menos varios casos en donde su locura la llevó a hacer esta terrible escena. Tras algunos estudios en los que destacaba tanto la tragedia, Claudia Mijango se encontraba en medio de un episodio psicótico. Mijango se enfrentó su proceso en el penal de Querétaro y finalmente el 19 de septiembre del 91 fue recluida en el anexo psiquiátrico del Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan, al sur de la Ciudad de México. La casa en donde ocurrieron los trágicos asesinatos durante años fue el escenario de rituales satánicos, hasta que tapearon completamente la vivienda. El juez le impuso la sentencia más alta que se puede dictar en este tipo de casos, 30 años. Eso pues totalmente fue la mitad de su vida sin nada, sin recuerdos y sin sus hijos. Tenemos una actualización en la cual el 24 de abril de 2019 en el exterior del penal ya le esperaban dos personas, aparentemente sus familiares, quienes llegaron al lugar a bordo de una camioneta y la mujer salió vestida de azul con el cabello rubio. Ella subió sus pertenencias a la cajuela sin decir una palabra y posteriormente abandonaron el lugar. Esta historia pues vaya que sí es muy muy trágica, con un final el cual no sabemos en dónde se encuentre, qué es lo que haya pasado, con qué familiares se fueron, pero pues no tiene un final feliz como todos a veces esperamos de este tipo de cosas. Perdieron la vida tres niños que pues por un arranque psicótico de su madre, pues hecho terrorífico, pues la invadió y decidió acabar con la vida de sus hijos. Así que esta es la historia de la llena de Querétaro, ahí pueden investigar, meterse a internet para checar pues todo esto que sucedió y esperemos que les haya gustado, esperemos que puedan dormir, puedan descansar, es algo bastante escalofriante y pues sin más les recordamos que esto es insomnio. Pueden hacernos llegar todas sus historias, todos sus relatos, preguntas, si quieren mandar saludos podemos compartirlos y pues deseamos que esta noche sea pues buena para tener un poco de insomnio y pensar en lo que escuchamos. Cuídense mucho, se despide de ustedes su amigo Luis y los vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.